No me cansaré de repetir todo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Este es el baile de bodas de Ismael Jawa La esposa Nina Escobar Grandes amigos acá Muchas gracias pues por la invitación A la familia de Rosa A la familia de Anta Huantabelica también Hermosa presentación pues de los novios Con la música que ellos me han escogido Muchas felicidades Ismael y Nina No me cansaré de repetir todo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de repetir todo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero ¡Suscríbete al canal!